¡Suscríbete! Tiene un bug increíble, me parece, y bueno, veremos animaciones y demás, control uno, control dos, control tres, ahí tenemos el baile, y bueno, por último, control cuatro, y vamos a ver, las animaciones y efectos de los ataques, ahí tenemos el ataque, vamos a ver, vamos a ver la E, ahora lo veremos otra vez, ahí, vamos a ver el FEAR, y vamos a ver, la W, vamos a usar control trampa, para que lo veáis más de cerca, bajamos la ventaja, vamos a ver, la E, vamos a ver, la E, vamos a ver, la E, vamos a ver, el FEAR, el FEAR, que la verdad, yo no lo he visto todavía, vamos aquí, y vamos hasta aquí, vamos a ver el Vuelta a base, es bastante increíble, ahí, ahí, pues se quita de sus cosas, y empieza a desaparecer, y vuelve a base, ahí, por último, vamos a ver la animación de muerte, que no sé si tenemos, y vamos a ver si tenemos. Y es muy bien, como muere, se cae, jeje, y nada más chicos, eh, nada más que deciros, eh, nada más que deciros, eh, espero que haya gustado podéis suscribiros al canal darle like o me gusta compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal que es bastante importante podéis seguirme arroba noticias pb para estar tanto de todas las noticias de todas porque cuelgo en mi twitter oficial del canal cuelgo todo explasar todo toda la información que yo investigue lo coloco ahí bueno gente esto es todo espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chao